...fachadas, bonificando plonados y erradicando flora parásita que ya se encuentra en el inmueble. Desmontaje de domos de policarbonato, sustitución de losas y acabados de las mismas, entre otros trabajos. Todo esto con una superficie de intervención de 1.346.73 metros cuadrados y con una inversión de 14.981.392.04 pesos. La intervención a ejecutar es el inicio de muchos trabajos coordinados que vamos a tener entre el Gobierno del Estado, la ciudadanía y el Gobierno Municipal. Juntos lograremos dignificar el rumbo del mercado del alto y su entorno, porque contigo y con rumbo haremos una ciudad de 10.